Con la voz quebrantada, habitantes de Anaco en el estado de Anzuategui, relataron lo que representó para ellos que por primera vez un presidente visitara su comunidad y conociera de cerca su realidad. Para mí fue algo grandioso, algo, no sé, que lo voy a recordar toda la vida, algo divino sentí cuando abracé al presidente, nunca esperé que podía llegar especialmente aquí en mi casa. Fue algo, bueno, algo que no tiene nombre. Fue una alegría que sentí tan enorme que me provocó, no, quedarme apretadita así el presidente. Sentí muy emocionada, cuando él pasó, bueno, fue una emoción. No pude acercarme, pero me sentí feliz, porque estaba contenta, dije, bueno, primera vez que viene un presidente. El pueblo estaba volcado a las calles, en los semáforos, en las esquinas, esperando ver a su presidente. Y ese amor, bueno, expresado por nuestro comandante obrero, con la gente, con el pueblo, viene a materializar y a establecer un punto de quiebre en un problema estructural del agua en nuestro municipio. Estamos muy agradecidos en que se tengan haciendo estas grandes obras, que se tengan haciendo estos mejoramientos y que se ven, en verdad, asentados este impulso, pues. De verdad, agradecidos y que Dios los continúe en diciendo. Una planta de agua es excelente, porque el municipio de Anaco carece mucho, mucho de lo que es vital para el humano, el agua. Y de verdad, agradecida y de verdad, muchas bendiciones para él. Los habitantes de Anaco ratificaron su compromiso con la revolución bolivariana y con el legado del comandante eterno Hugo Chávez, sosteniendo así que el 6 de diciembre la revolución debe triunfar ante la oligarquía venezolana. Juntos somos el aguacero. Juntos somos Chávez. 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 Juntos somos Chávez.